La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Lucas 1.48 Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Pero nosotros cumpliendo este mandato de María Santísima, la felicitamos, la llamamos bienaventurada, auxiliándonos del saludo del ángel Gabriel. Así comenzamos el Ave María. Alégrate María, Dios te salve María, llena eres de gracia. El ángel Gabriel. Después entonces continuamos la felicitación con Santa Isabel. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Le agregamos el contenido, el fruto de su vientre. Jesús está embarazado del Verbo de Dios. Entonces, estos son los dos primeros actores del Ave María. El ángel, el anuncio del ángel, alégrate María. Y el gozo de Isabel. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Y luego el tercer actor, hermanos y hermanas, es la iglesia. Es el creyente. Y el tercer actor hace una súplica. Santa María. Reconoce, ¿verdad?, la santidad de esta mujer. Santa María. Santa María. La Santa María. Ruega por nosotros, pecadores. Pero esta santa es la madre de Dios. Santa María, madre de Dios. Seotoco. Concilio de Éfeso. Ruega por nosotros, pecadores. Y en este ruega por nosotros es que la intención, aquí está incluida la intención. Por ejemplo, yo recomiendo mucho a las parejas, rezar el santo rosario por su matrimonio, por sus hijos. Es que hermoso una pareja rezando, por ejemplo, por su santidad. María Santísima, te ofrezco este rosario por nuestra santidad como esposo, para que podamos llegar a esa plenitud de santidad a la cual tú llegaste, para que podamos vivir la santidad del matrimonio, como tú la viviste con tu esposo castísimo, San José. Entonces, cuando decimos, ruega por nosotros, pecadores, aquí yo estoy como acentúo y traigo a mi corazón y a mi memoria la intención. Por ejemplo, hermanos y hermanas, una intención que debe ser permanente para nosotros, que andamos buscando la iluminación, que andamos buscando la santidad, que andamos buscando este estado superior de conciencia, el despertar, es precisamente este, María Santísima, intercede para que el Espíritu Santo descienda y nos haga testigos de la verdad de la filación divina. Intercede, María Santísima, para que el Espíritu Santo descienda y me haga consciente de mi esencia, me conecte con mi esencia, me dé la certeza de mi esencia. Entonces, cuando yo digo, o cuando decimos, ruega por nosotros, pecadores, ruega para que el Espíritu Santo descienda y me conecte con mi esencia. El rosario, hermanos y hermanas, es una oración sumamente poderosa. Crecemos, rosario, ahora y en la hora de nuestra muerte. Esta hora tan decisiva, la hora de mi muerte, donde yo dejo ya este mundo, donde yo voy a ser juzgado por su Hijo, por mi comportamiento aquí en la tierra, hora decisiva. Suelen decir los santos, hermanos y hermanas, que si hay un momento en el cual el diablo, el demonio, se empeña en tentarnos, es antes de la muerte. Cuando está llegando ya ese instante decisivo, cuando mi alma se separa de mi cuerpo, el diablo tienta buscando robar esa alma y que esa alma sea parte de Dios en el momento decisivo. El diablo interviene, nos tienta. Y aquí otra cosa, hermanos y hermanas. Los hermanos evangélicos creen en el diablo y saben que él tienta. El diablo es un pobre ángel caído. Los evangélicos no le dan ninguna participación a los santos en nuestra ayuda. Claro, nuevamente, error grandísimo. ¿Cómo Dios no va a permitir que aquella mujer que tuvo en su vientre a su Hijo amado interceda en ese momento por ese Hijo de ella y por ese Hijo de Dios para vencer al diablo? Ruega por nosotros, pecadores, ahora que te estamos pidiendo esta gracia, la gracia de la santidad, la gracia de la iluminación, la gracia del despertar y en la hora decisiva de nuestra muerte. Amén. Hermanos y hermanas, enamorémonos del rosario. Esta es una oración sumamente poderosa, una oración que nos ayuda a crecer grandemente en santidad, una oración que nos permite conectarnos con los mismos sentimientos del ser más santo que ha tenido la humanidad en su devenir histórico y tendrá después de Jesús. El ser más santo, hermanos y hermanas, después de Jesús es su madre. Encomendémonos a ella y por favor que ningún católico se deje confundir de nuestros hermanos evangélicos que buscan quitarnos a la madre de Dios de nuestros corazones. Sabemos que nunca lo van a lograr, pero católicos que no se preocupan por su santidad si se han dejado confundir por nuestros hermanos evangélicos y han echado de sus hogares a la madre de Dios. Católicos que confundidos por nuestros hermanos evangélicos han echado de sus hogares a la madre de Dios. que Jesús los perdones y no le tome en cuenta ese pecado de echar a su mamá de sus hogares. Hermanos y hermanas, démonos prisas, leeremos la historia, busquemos la santidad, busquemos la iluminación, busquemos al verbo de Dios, el camino, la verdad y la vida. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. silencio, silencio, intimidad, presencia, adoração. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Jesús, Hijo del Dios vivo. Bendice el planeta Tierra. Bendice a cada ser humano que lo habita. Acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar del estado de santidad. La hora de la conexión con nuestra esencia. Amén. Bendice Jesús a todos los niños pobres del universo humano. Bendice Jesús a todos los niños pobres del universo humano. que reciban el pan de la enseñanza espiritual. Bendice Jesús a todos los ancianitos y ancianitas que reciban tu compañía y la compañía de tu madre bendita. Que jamás experimenten la soledad. Piedad y misericordia, Jesús, de todos aquellos y aquellas que están en depresión, en ese túnel de la oscuridad, del sinsentido. que brille para ellos la luz y que experimenten la alegría y la paz. Que experimenten la alegría, la paz, el entusiasmo de los hijos y de las hijas de Dios. Bendice Jesús a todos aquellos y aquellas que en este preciso instante están en depresión. Bendíselo, Señor. Amén. Amén.